Una competencia, tres equipos. Los kids cantan. Los escuchamos de espaldas. Y lo único que importa es la voz. Si tienen lo que buscamos, presionamos el botón. Y pa, giramos la silla. Si más de uno se da la vuelta, la decisión es de los niños. La Voz Kids. Nueva temporada. Domingo 17 de abril, 8 pm, 7 centro. Por Telemundo. Conclusión es здесь lo mismo. Rec Splatíquos.